Ay, le, 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 yo diviso un lirio blanco que le quiero te mirar con los brazos de la luna. Ay, le, 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 yo diviso un lirio blanco que le quiero te mirar con los brazos de la luna. Ay, le, 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 aunque sea más suerte, aunque sea más suerte, y otra vez a morir. Ay, le, 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 yo diviso un lirio blanco que le quiero te mirar con los brazos de la luna. Ay, le, 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 yo diviso un lirio blanco que le quiero te mirar con los brazos de la luna. Ay, le, 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 lo diviso un lirio blanco que le quiero te mirar con los brazos de la luna. Ay, le, 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 yo diviso un lirio blanco que le quiero te mirar con los brazos de la luna. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!